No, 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 bueno, denle el Puskas de una vez. Tampoco queramos hacer polémica barata de lo que sea esto, o sea... Perdóname, ¿qué me dijiste? ¿Tú me dijiste a esta mesa? ¿Veniste a esta mesa? ¿Qué me estás diciendo? No me faltes al respeto. No, no te metas, no te metas. No te metas, es que me ofrecen. No me faltes al respeto. Si no te gusta, no becas. Querías beca desde el inicio del programa, ¿no? ¿De qué? No, yo no te falté al respeto en ningún momento, en ningún momento, en ningún momento. Y si lo tomas así, no es... No me faltes al respeto. No sé ni qué te dije. No me faltes al respeto. ¿Cuál? Oye, le estás faltando al respeto a la producción, a todo el mundo. ¿A qué? No sé ni por qué me estás diciendo eso. Está bien, está bien. No sé ni por qué me estás diciendo eso. No, lo que tú digas, lo que tú digas. No lo sé, no entendí. No entendí, te lo digo de buena manera, no entendí. ¿Qué les parece si vamos a la calaverita de Ernie Braut? Jalán. Nunca. Eh, disfrútela.